La calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, parándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio, pedida por cinco pesitos, la calle. Desde los 8.80 Kilohertz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Bien, son las 12, ahora son las 12 con 40 minutos, bienvenidos a nuestra audición de este día miércoles 1 de noviembre del año 2017. Damos la más grata bienvenida a nuestro programa, los oyentes de Radio El Pensamiento en los 880 Kilohertz y también aquellos que nos siguen a través de Facebook Live, que están en sintonía, en YouTube también, en nuestro canal de Trinchera de la Noticia y también aquellos que nos siguen a través de nuestras páginas web y redes sociales. Hablamos del tiempo, bueno, permanecen las altas presiones atmosféricas en todo el país, por eso están sintiendo más calor en el Pacífico, particularmente Managua y Occidente. Probablemente, probablemente las lluvias se van a extender más hacia la región central, perdón, hacia la región central, sí, los departamentos de Huaco Chontales y el Caribe. No hay pronóstico de lluvias en Managua, pero aún así, o en el Pacífico, aún así, la INETER dice que podrían darse lluvias ligeras, aisladas por la tarde. Hay que estar preparados, pero no hay un pronóstico de que Managua tendrá lluvias el día de hoy y probablemente mañana se mantenga igual. Esto es importante, pues, para aquellos que van a ir a los cementerios, no hay un pronóstico de lluvias para el día de mañana. El jueves 2 de noviembre va a amanecer en el Pacífico, parcialmente nublado. Habrá, tal vez, algunas lluvias ligeras y aisladas por la noche y el amanecer, pero no tenemos hasta ahora un pronóstico que diga que habrá lluvias mañana. Eso sí, hay más propensión ahora, aquí en el Caribe y aquí en la zona central se den también el día de mañana lluvias. Mañana sale el sol a las 5.38 de la mañana y se oculta a las 5.19 de la tarde. Bueno, así nos vamos a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. 63 personas han sido detenidas por la policía tras los incidentes ocurridos el día de ayer en el municipio de San Dionisio, han informado hoy dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista. Los 63 apresados son justamente miembros de este partido que habrían participado el día de ayer en un incidente violento que marca el ambiente electoral que se vive, sobre todo en la zona norte del país y en la zona central. Los reportes indican que el enfrentamiento ocurrido ayer y que llevó a la destrucción parcial del Consejo Electoral Municipal, a la destrucción de algunos materiales electorales también, se produjo luego de que los militantes del PLC reaccionaran en contra de medidas ilegales tomadas por el Consejo Supongo Electoral sobre el nombramiento de cargo. Y justamente el día de hoy hemos recibido un comunicado del PLC que dice Estamos hartos de que se roben nuestros votos. El incidente, explica en esta nota de prensa, ocurrió ayer a las 3 de la tarde después de que el PLC cerró su campaña en San Dionisio y una parte de quienes participaron en la actividad, dice la nota, decidieron ir a protestar hasta el Consejo Supongo Electoral, al Consejo Electoral Municipal, perdón. José Francisco Leiva, el presidente municipal y jefe de campaña del PLC en el municipio, dijo que la segunda miembro del Consejo Electoral Municipal, Leticia Altamirano, fue destituida de manera ilegal pese a que le correspondía, según lo que establece la ley electoral. De acuerdo con esta información, agentes del Frente llegaron donde Leticia Altamirano y le dijeron que trabajara para ese partido político durante las elecciones, o sea, que actuando como miembro del PLC, sirviera a los propósitos del Frente. Ella se negó, dice el presidente del Consejo Político de San Dionisio, y entonces la reacción fue destituir a Roosevelt Matamoros, quien es el presidente del Consejo Electoral Municipal. También había esta mañana una orden de apresarlo. Matamoros fue propuesto en el cargo, o sea, de presidente del Consejo Electoral Municipal por el PLC, y Altamirano, o sea, Leticia Altamirano, por Ciudadanos por la Libertad. Leiva dijo que 13 fiscales para juntas receptoras de votos que corresponden al PLC fueron capacitados, juramentados, pero se les negó su acreditación para que no pudiesen estar el próximo domingo. Ellos dijeron, cuenta Leiva, que iban a acreditar ayer lunes, el lunes se les llevó inclusive un escrito para que lo firmaran, y al final no lo hicieron. Este tipo de situaciones se han estado repitiendo en todo el país, ha denunciado la dirigencia del PLC, que ya presentó la denuncia, el caso, ante la misión de observadores de la OEA. Hasta ahora no hay una acusación formal en contra de los 63 detenidos en San Dionisio, luego de los incidentes, sin embargo, hay presiones para que sean liberados, porque muy pocos de ellos aseguran haber estado en el incidente de ayer. Mientras tanto, en otros temas, el Papa Francisco envió hoy un mensaje de condolencias para las víctimas de los más recientes ataques terroristas en Nueva York, en Somalia y Afganistán. Oro por los fallecidos, por los heridos y sus familias. Le pedimos al Señor que convierta los corazones de los terroristas y libere al mundo del odio y locura homicida que abusa del nombre de Dios sembrando la muerte, dijo el Papa, ante una multitud después del rezo del Angelus este miércoles. Ayer una camioneta atropelló a varias personas que circulaban en bicicleta en una ciclovía en el Bajo Manhattan, cerca del Centro del Comercio Mundial en Nueva York. El vehículo manejaba por la senda de la bicicleta justo junto al West Side Highway y golpeó a varias personas. Ocho muertos, entre ellos cinco argentinos y catorce heridos, es el saldo de este ataque terrorista. Como consecuencia de ello, el presidente Donald Trump le ha pedido hoy al Congreso que termine de forma inmediata con la lotería de visas. Justamente en estos días la Embajada de los Estados Unidos convocó a las personas que quisieran tener una visa de residencia y trabajo en los Estados Unidos para el año 2018 que podían acceder a los servicios en Internet para esta lotería. El presidente Trump dijo hoy que le está pidiendo al Congreso que termine con eso de manera inmediata. El Congreso hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Bueno, todos lo conocían hasta hace unos días como uno de los terroristas más grandes del mundo. Hablamos de Rodrigo Londoño Echeverry quien es el líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que todos conocen mejor como Timochenko. Bueno, las FARC ha decidido que Timochenko sea el candidato presidencial de las FARC en las próximas elecciones a celebrarse en 2018 en Colombia y que lleva por primera vez a este partido que se convirtió en la en la guerrilla más antigua de América y la más sólida de todas llevará por primera vez participará en un proceso electoral en ese país. Anunciamos que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko quien estará acompañado de Imelda Daza como vicepresidenta candidata a vicepresidenta manifestó el vocero de las FARC alias Iván Márquez Márquez aseguró que están en diálogo con el camarada Timo para ultimar los detalles de lo que debe ser su regreso para que asuma como presidente del partido y además candidato de las FARC según este informe que informe internacional al que hemos tenido acceso el día de hoy. Hay más titulares con Alfredo Salinas y Miranda. Así es amigos oyentes de 60 minutos con Javier Reyes Salva varios organismos de educación que tienen que ver con la educación han coincidido en que la educación necesita mucho para superarse así lo dan a conocer por medio de un estudio porque comenzaron a hacer consultas a todos los organismos que tienen que ver con la educación se centra en los modelos de desarrollo modelo educativo reforma educativa y políticas educativas así de ser la estructura en la educación una educación que se oriente al derecho a esa misma educación en la equidad en la pertinencia eficiencia y calidad de educación de eso estará hablando don Salvador don Jorge Mendoza de la red o el foro de educación y desarrollo de Nicaragua así que tendremos eso aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba también hoy se habla más de 40 femicidios de esto nos va a hablar Elia Palacios quien destaca la importancia de buscar como esta por medio de la educación la violencia contra la mujer desaparezca esto tiene que ser no solamente para el ministerio de educación sino para toda la sociedad pero por supuesto el sector público el sector del estado tiene que tener la voluntad política para implementarlo dice Elia Palacios también tendremos aquí en 60 minutos con Javier Reyes alguna denuncia de Ciudad Real dicen de que hay una una empresa que construyó la urbanizadora que construyó Ciudad Real no entregó muy bien la lo que le llaman la planta de tratamiento de agua y esto causa serios problemas de contaminación además hay un robo que la policía no ha hecho nada de eso estará hablando don José Antonio Delgado de parte de los pobladores de Ciudad Real allá está por entrada Ticuentepe hacia Veracruz tendremos aquí en 60 minutos con Javier Reyes salva de que varios organismos se unieron para velar por la democracia y las libertades y los derechos humanos de Nicaragua de los nicaragüenses aquí se unieron la CPDH la ANPDH la APN el movimiento por Nicaragua y hagamos democracia hay un documento que se dio lectura y lo estaremos escuchando en parte aquí en 60 minutos pero también preguntamos que si este organismo este consorcio iban a participar en observar el proceso electoral y dijeron que sí van a hacer una observación y estarán tomando nota de todo también tendremos aquí en 60 minutos con Javier Reyes salva al presidente de la cámara de la construcción don Rodrigo Pereira quien dé a conocer cómo va el sector que incluye algunos problemas que se han dado con las lluvias estaremos escuchando aquí en 60 minutos a Rodrigo Pereira también Michael Healy habla sobre el sector cafetalero anda visita el representante de la organización internacional del café pero nos han reunido con todos los sectores y esto está preocupando a algunos productores de café lo manifiesta el presidente de Upanik Michael Healy esto y más tendremos aquí en 60 minutos con Javier Reyes salva nosotros llegamos hasta este momento la transmisión por las redes sociales en la cuenta de Facebook de trinchera de la noticia lo cual agradecemos que nos hayan sintonizado en directo y los que nos vayan a sintonizar en el transcurso del día 60 minutos con Javier Reyes noticias comentarios un momento con usted y el mundo cadena de oro la calle el único semanario con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por Cinco Pesitos la calle ¡Suscríbete! Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 Kilohertz y para el mundo RadioElPensamiento.com RadioElPensamiento.com Radio El Pensamiento la emisora más libre para opinar e informar Radio El Pensamiento Radio El Pensamiento Radio El Pensamiento